Que se rompa el son, que yo traigo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba, que nace del corazón No, 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 no Que se rompa el son, que yo traigo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba, que nace del corazón Que se rompa el son, que yo traigo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba, que nace del corazón Cuando yo salí de mi tierra, me traje por dentro el sabor Mi madre por dentro lloraba, cuando yo le dije adiós Ahora soy un hombre de mucho respeto, y un destino que marcar Quiero consentir a mi madre, que es lo menos que le puedo dar Que se rompa el son, que yo traigo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba, que nace del corazón Que se rompa el son, que yo traigo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba, que nace del corazón Bailen con orgullo señores, que mi rol es pa' gozar Con el repicao de tambores, que mi tres va a guarapear Y con el tumbao de los pianos, ay que rico pa' rundear Alegrense, alegrense los corazones, pues que no te va a tocar Que se rompa el son, que yo traigo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba, que nace del corazón Que se rompa el son, que se rompa el son Son, son, que se rompa el son, 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 son Fumadísimo Benignano ¡Qué nota! ¡Suscríbete al canal! Que se rompa el son Que yo traigo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba Que nace del corazón Que se rompa el son Que yo traigo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba Que nace del corazón Que se rompa el son HANDA